¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡No puede irse! ¡Lo veo y no lo creo! Después de cinco años looteníamos de regreso Mi hijo y el mayor que le nuevano atrus Veloso Fuimos alegro a recoger al hijo ausente Y que por culpa de las puntas andaba de delincuente Teníamos una fiestecita ya en la casa preparation Para que cuando llegara se diera una atarracada Porque andaban muy gustosos, no lo podíamos creer Que mi hijo después de tanto estaba a punto de volver Mas cuando vi a mi muchacho, ese bajo del avión Ya no lo reconocía, todo guancocho y pelón Pero lo peor fue en la casa, cuando lo miré encuerao Ay si me dio el ojo al ver un rodo tatuado ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupejarás ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupejarás En la party de la nuca, una él y una A Y abajo en el pescuezo, el nombre de su mamá Tenía una cruz pintada en uno de sus brazos Con el nombre de un amigo al que manda una bala a sus Luego trae otro tatuaje que son los caras pintados Una de ellas trae llorando a otras curas percajadas En el otro brazo trae a color una barnera Y una vieja con sombrero charla y la chichita afuera Anda todo bien pintado Desercudo a la muñeca Trae un caro, una madre y un cari ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!